De cierto mayo de 1995, Ascensión del Señor. Quiero cantar y tocar para Dios toda mi vida. Ojalá que le agraden mis palabras. Yo encuentro mi alegría solo en Él. Oh, mi Señor, quiero cantarte todos los días y ofrecerte a Ti toda la música. Yo quisiera poder tocar algún instrumento a la perfección y tocar para Ti. Expresándote con mi alma todo el amor que siento por Ti. Todo lo que representas, lo que significas para mí. Quisiera componerte óperas y sinfonías preciosas con mensajes de amor y de adoración, fundiéndome en Ti, en una misma esencia los dos. Sin palabras, sin palabras, solo con Tu presencia y mi incorporación a Ti. Quiero cantarte, oh Señor, mi Padre, Jesús y Espíritu, oh Trinidad Santa. Siempre en el dolor y en la amargura, como en la salud y en la alegría, de joven y de vejez, en la noche y en el día, sola y acompañada. Señor amado, quiero alabarte en todo momento, siempre quiero cantarte y alabarte. Quiero agradecerte y quiero expresarte todo lo que llevo adentro y que Tú has inspirado. Ojalá mis palabras pudieran demostrarte todos mis sentimientos. Y ojalá pudiera inventar palabras más expresivas que reflejen mejor mi interioridad. O quizás en el silencio que todo lo abarca, que envuelve al mundo y al universo. Que en el silencio que comprende todo lo que existe y lo que no vemos ni sabemos. Que en ese silencio sonoro y comunicador, nuestras mentes y nuestras almas se abracen y se diluyan en un solo ser. Entendiéndose y expresándote. Expresándote la profundidad y la calidad de mi amor. Y ahí, en ese momento de éxtasis, sublime instante de adivinación. Pararnos estáticos, saboreando y disfrutando de ese gozo inefable. Abarcando toda la humanidad, siendo uno solo nosotros y ellos. Ojalá este instante sea eterno, Señor. Amén. Amén.